Pues él estaba perdiendo Yo fui testigo, señores, de aquella grande y humana Por no pararle a mi padre, lo mataron a la mala Y a todo el igual, me dio un palazo en la cara No corras tomarte, no corras tomarte ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿El de las muertas? No, el campanero Oh, el campanero